¡Yo quiero revisar la silla! ¡Empújame, Penny! ¡Sí! Bueno, al menos pruébala en la escalera. ¡Debe ser Mike! ¡Viene a destapar el menaje de la cocina! Por eso es que los pacientes siempre deben estar asegurados. Dame una mano, Penny. ¡Hola, Radar! ¿Cómo has estado? ¿Ves, papá? ¡Es un perro de rescate! ¡Respondió a mi llamado de auxilio! ¡En serio, Mandy! ¡Eso no fue gracioso! ¡Y además, no prueba nada! ¡Vámonos, Elvis! ¡Sam! ¿Radar es un perro de rescate? ¡Claro que sí, Mandy! Pero, ¿el qué puede hacer para ayudar? ¡Radar tiene un excelente olfato, Mandy! Así que es un buen olfateador y... ¡¿En serio?! ¡Gracias, Sam! ¿Qué es lo que le ocurre? ¡Hola, Mandy! ¿Buscas a tu papá? No, aún no. Primero tenemos que buscar a Radar. ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Hola, Radar! ¿Qué están tramando? Mandy quiere probar que Radar es buen olfateador. ¡Se me ocurrió un buen ejercicio de entrenamiento con la apestosa camiseta de papá! ¡Incluso yo puedo olerla! ¡Ve a buscarlo! ¡Está bien, Sam! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Tranquilo Mike, pronto te sacaremos de ahí Cuidado Sam, no lo muevas Hay quien movilizarlo por si se lesionó la espalda Traje la silla para sacarlo Sam No podemos usar la silla Elvis La escalera se rompió por completo Necesitamos la camilla Sí, la camilla Con cuidado Sé que la helada está en el aire, oye Sam ¿Por qué no haces lo que yo Sam? Solo muévete y eso te calentará No todo el mundo tiene tanta energía para quemar Penny ¡Tonterías! Sam tal vez sea unos años mayor que ustedes Pero aún tengo mucha energía Pero no lo dije de forma personal señor Quise decir Eso no importa Sam Tengo una excelente condición física Sí señor Un, dos, tres Sí, adelante Oficial de Estación Steel Señor, ¿lleva toda la mañana trotando? Así es Penny Sé que no parece Pero soy tan ágil como un hombre del doble de mi edad Claro señor No lo dudo Solo necesito un formulario de incidente por favor Con gusto Con gusto ¡Penny! Gracias señor Es en serio Lleva todo el día trotando sin parar Me preocupa que se exceda No es un hombre tan joven No te creo Penny En serio Elvis Velo por ti mismo Elvis Pobre Está agotado Los engañó a los dos Trotando todo el día Por favor Incendio en la pescadería No, no, no No, no Por eso No es un hombre Sí Parece que hay un bebé ahí Aliva ¿A dónde creen que van? Vamos a salvar al bebé No sabía que tenían un bebé No es un bebé Es la ovejita del anudo Solo fue una broma Es mi culpa Lo siento Tranquila Sarah Nos encargaremos Penny Trae el respirador Elvis Prepara las mangueras Voy a rescatar Al bebé Estabiliza a Júpiter Penny Júpiter estabilizado Date prisa Sam Subiendo la escalera Sam Un poco más cerca Penny Eh, león Es tiempo de que bajes Ah, no tan rápido Mira lo que te traje Nunca falla Bien, Penny Bájame Oh, gracias Sam Listo Sam La estoy bajando Oh, gracias al cielo Qué alivio Oh, Sam En verdad te lo agradezco El pobre del león Estaba muy asustado Necesitan ayuda en la playa Sam Es un trabajo para la guardia costera Sube al bote salvavidas con Penny Descuida papá Sam el bombero Llegará pronto ¡Auxilio! ¡Sí! ¡Sí, papá! ¡Sí! ¿Qué pasó aquí, Charlie? Hola, Sam En realidad no fue nada Choqué con una roca Y caí por la borda Y mi pie se atoró En una lagostera ¡No puedo sacarlo! ¡Ay, cielos! Me sumergiré Para echar un vistazo Debiste ir muy rápido Cuando chocaste, Charlie No sé Intenté ser un héroe A eso llamo Verdadera acción Con verdaderos héroes No quiero... Penny ¡Alto! El piso está húmedo Lo siento Te acorralaste en un rincón ¿Cierto, Elvis? Estaré bien, Penny ¿Estás bien, Elvis? Creo que sí Parece que no se rompió nada Excepto mi pobre trapeador ¡Ah, Elvis! ¿Qué estás haciendo? Solo uso mi nuevo trapeador, Penny Y quiero que sepas que decidí caminar hacia adelante Para que no haya más accidentes No Pero habrá huellas ¿Por qué trapear Tiene que ser Taaan complicado? ¡No! ¿Por qué las emergencias Siempre pasan Cuando no quieres? ¡Rápido! ¡Incerio en la casa! ¡Lleva a Venus! ¡Lleva a Venus! ¡Lleva a Venus! ¡Lleva a Venus! Aléjense de la casa, Mike Nosotros nos encargamos Elvis Corta la electricidad Está bien, Sam ¡Ay, no! ¿Ahora qué hizo Norman? Esta vez no fui yo, Mandy Todo fue mi culpa, hija Salí y dejé la plancha encendida Todos debemos tener más cuidado No importa el trabajo que hagamos Sí, incluso un trapeador Puede ser tan peligroso Elvis tiene razón Y muy alegre Déjalo entrar Hoy todo es amistad ¿Qué es esto? Buena idea, Penny No se me había ocurrido Decorar al oficial de Estación Steel Tampoco a mí, Kidlington ¿Qué te parece, Penny? Uy, va muy bien Traje un poco más de luces Genial ¿Las ponemos en el oficial de Estación Steel? Desde luego que no, Elvis Fue una broma, señor Fuego en el supermercado, Sam Recibimos una llamada de la señora Price Un hombre cayó por la borda en la bahía Espera, Sam ¿Qué pasó? Nos llegó otro mensaje Un hombre cayó por la borda en la bahía Envía a Penny el bote salvavidas, señor Tienes razón, Sam ¿Penny? Yo me encargo, señor Es un incendio eléctrico Hay que cortar la electricidad Por allá Enseguida, Sam Descuida, Dillis Apagamos el fuego Todo está bajo control Demasiadas clavijas en este adaptador Ese fue el problema Elvis tiene razón, Dillis Esos adaptadores son muy peligrosos Debes cuidar de no sobrecargar los enchufes Intenté decirle a Norman Que eran demasiadas luces Pero él quería más y más y más Lo siento, mamá Miren a quien encontré nadando en la bahía El hombre en el agua era este santa inflable ¡Sí! Perdí mis luces navideñas Pero al menos recuperé mi santa gigante Dámelo, Penny Lo pondremos en el techo ¿En el techo? ¿No está diseñado para ponerlo en el jardín? ¿Qué te dije, Norman Price? Pero, mamá Norman Price Creo que sería mejor que usáramos a santa Para darle las gracias a estos bomberos Por todo lo que hicieron Mujer Otra vez es primavera Y todos sabemos lo que eso significa ¿Flores? No, Craig Linton Significa campamentos, excursiones y pícnics Y con ellos hay mayor riesgo de incendios Incendios forestales y de paja Cada incendio requiere técnicas especiales Y herramientas Como una pala flexible Es un abatidor, Elvis Para apagar incendios ¿Qué? ¿Falsa alarma? ¡Regresen hombres! ¡Y mujer! ¡Falsa alarma! ¡No hay incendio! ¡Repito! ¡Cancelen el llamado! Fue una falsa alarma, Elvis Volveremos Ahí está el incendio Más vale que le avise a Sam ¿Hola? Hola, Sam Localicé el incendio Vengan rápido Vamos para allá Dile al oficial Steel lo que pasó ¡Ay, no! ¡Mamá! ¡Trevor! ¡Sí hay un incendio! ¡Un incendio forestal! ¡Ya amenazanme el bombero ahora! Norman Price ¿Qué te dije de inventar esas historias aterradoras? ¡No! ¡No lo estoy inventando! ¡Es verdad! ¡Vengan a ver! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Jamás debimos haber descuidado la fogata! ¡Tom, Tom! ¡Va llamando a Sam! ¡Oye, en camino! ¿Dónde estás? Estamos llegando, Tom ¡Penny, Elvis! ¡Las mangueras! El incendio está demasiado lejos del camino y las mangueras no llegan, Tom tendremos que usar los abatidores ¡No hay problema! ¡Llené los tanques de agua! ¡Los ayudaré desde el aire! ¡Me gusta esta! ¿Y siempre empacas tanto equipo de seguridad, Penny? Siempre es mejor estar preparada ¡Tú debes traer primeros auxilios! ¡Cierto! Lo hago sin pensarlo También traje algo para almorzar ¡Genial! Entonces, creo que es todo ¡Andando! ¡Lo siento! ¡Es que lo hice sin pensarlo! No te preocupes Pero yo usaré la escalera No sé por qué siento que olvido algo ¡Adiós, Sam! ¡Oh, qué hermoso día para caminar! ¡Ahora sé que olvidé, Helen! ¡Revisar el pronóstico del tiempo! Yo te daré el pronóstico Despejado y soleado ¡Mira el cielo! A veces el clima cambia repentinamente en las montañas Siempre lo reviso antes de salir Si estamos donde yo creo Después de esa colina Debe haber una gran vista ¡Vamos! ¡Echemos un vistazo! ¡Ay! ¡Oh! ¡Penny! ¿Qué pasó? Me resbalé Y me torcí el tobillo No creo que esté roto Pero necesitas una venda ¡Qué bueno que traje una enfermera! ¿Ves? Siempre hay que estar preparada Bueno Ahora A ver si puedes levantarte ¡Au! ¿Puedes llevarme en tu espalda? Estoy bromeando, Helen Puedo sola ¡Auch! Mi pie que nos detiene Y ahora esta niebla ¡Ay! Más vale que pidamos ayuda ¡Oh! ¡No tengo recepción! Yo tampoco Les dije que enviaran una brigada de rescate Si no volvía para cenar ¡Ay! Ni siquiera Mike podría olvidar eso ¡Por aquí! ¡Helen! ¡Ay! ¡Mamá! ¿Estás bien, Penny? Estaré bien Gracias, Helen ¡Oh! ¡Qué bueno que recordaste enviar una brigada de rescate! ¡Claro que sí! E incluso pude recordar a dónde iban Parece que alguien hizo una parrillada aquí arriba y no la apagó como debía ¡Bien, Elvis! ¡Ya puedes cerrar el agua! ¡El incendio está bajo control! ¡Hola, Tío Sam! ¡Hola, James! ¿Qué haces aquí? Salimos a caminar con mamá Quería mostrarnos el pozo mágico Parece divertido Es un hermoso día para caminar Sí, lo sé, pero... ¿Podría ir con ustedes en Júpiter a la estación de bomberos? Supongo que sí, James ¡Sí! ¡Mi deseo se hizo realidad! ¡No tengo que caminar! ¡De regreso, Ponti-Panti! ¡Hasta luego, princesa! ¡Es León, el gato de Bronwyn! ¡Se cayó en el pozo! Llame al rescate de la montaña, señor Dígale a Tom que nos vea en el todoterreno Me alegra mucho ver que Rescate de la montaña acude por un gato ¡Claro que sí, Bronwyn! Rescate de la montaña no es solo para personas Ahí están, Penny Hola, Tom Necesitamos un cabrestante para bajar ¡Enseguida, amigo! ¡Listo, Tom! ¡Lo tengo, Penny! ¡Te subiremos! ¡Pobre León! ¡Oh, maravilloso! ¡León! ¡Ahora, ¿dónde vas? ¡Pobrecito! Seguro necesita estirarse después de haber estado allá abajo Parece que mi deseo se hizo realidad ¡León aprendió a no cazar pájaros! ¡Mº 10! ¡ 단 Moscova! ¡El romperio es Carlos! ¡El bombero! ¡Cinfiance en pensar! ¡El bombero es! ¡Mº 11!